No tengo razones para dudar de tu misericordia En todo momento siempre te vi Flores en canciones por tu cuidado, tu amor y tu gloria Confiado estoy si vives en mí Pues todo puedo Cristo en ti Tú fortaleces mi vida y encuentro poder No existe nada que no pueda en ti Tuya es mi fe Grandioso es tu nombre No hay imposibles, no existen derrotas Tu paz y tu fuerza pones en mí Son tus bendiciones una morada de amor y victoria No escondas tu rostro nunca de mí Pues todo puedo Cristo en ti Tú fortaleces mi vida y encuentro poder No existe nada que no pueda en ti Tú fortaleces mi vida y encuentro poder No existe nada que no pueda en ti Tú ya es mi fe Tú ya es mi fe No existe nada que no pueda en ti No existe nada que no pueda en ti Tú ya es mi fe 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 Tú ya es mi fe